Buenos días chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a estar enseñando cómo voy a decorar mi juego de comedor. Espero que lo puedan ver. Voy a enseñarles las cositas que voy a estar utilizando para que se unan conmigo a decorar su juego de comedor. Bueno, lo que voy a estar utilizando son estas cortinas. No sé si las pueden ver. Estas cortinas son estilo moquitero. Son color blanca, como las pueden apreciar. Las voy a estar utilizando lo que sería en la ventana pero en el medio. Luego, voy a estar utilizando estas color rojas. Me costaron $9.99 y son bastante gruesas. Son así, de estas. Como las que tengo puestas. Las que tengo puestas son como un color tierra, diría yo. Más o menos algo así. De ese estilo, lo único que ves, como ven aquí, color rojas. Esas son las que voy a estar utilizando para la ventana. También he comprado esto. Este es un tapete largo. no sé si lo pueden apreciar. Esto va en el centro de la mesa. Y pues con algo que yo misma preparé. Enseñarle. Es esto. Esto tiene piedras adentro. Y pues le puse una velita roja y el muñequito para adornar lo que sería el centro de la mesa. También voy a estar utilizando estos porritos. Son unos porritos que he comprado para ponérselos a la silla, a la espalda de la silla. Este detalle que está ven aquí en el lacito, pues se lo pegué yo para darle un poquito más de vida. Bueno, más o menos esos son los materiales que voy a estar utilizando por el momento. Y nada, acompáñenme a decorar mi comedor. Espero que de ahí me vean un poquito bien y yo sé que de momento se ve oscuro porque la claridad está allá, pues yo me voy a ver oscuro, pero espero que podamos usar la cocina también. Como les dije en los porritos, se los voy a poner acá mi juego de comedor. De esta manera tienen que quedar en la silla, como pueden apreciar aquí. Esos son los porros que estaré utilizando para todas mis sillas. Llegó mi hija a acompañarme, voy a seguir poniendo lo que serían los porritos de mesa para las sillas. Son muy rápidos y muy sencillos. Espero que me puedan ver cómo los estoy poniendo. voy a seguir con lo que es esta silla. En la silla siempre tiene que ir para la parte de atrás con la muñita para la parte de atrás. Voy a seguir poniéndole todas alrededor de esto y luego entonces les muestro mi comedor. Quiero lo vean. Así se ponen. Ahora voy a poner lo que sería esto que es lo que va en medio y luego por lo que serían las cortinas. Bueno, voy a proseguir con lo que sería el mantelito. Ya me salta a limpiar el día antes de empezar. Como ven, esto es así de largo. Eso es lo que va en el medio de la muñita. Espero que lo puedan estar apreciando bien. Déjenme ver si puedo enseñarles cómo se va acomodando. Luego esto vamos a ponerlo lo que sería en el medio. Vamos a acomodar así más o menos se tiene que estar bien. espero que lo puedan apreciar. Muy bien. Ahora lo que seguiría serán las cortinas ya que no voy a poner mucha decoración aquí porque si quieren ver mi juego de comedor él está en una esquina pero al otro lado tengo un pequeño acuario. tengo una pecera de sal una pecera de agua dulce más tengo perico así que tengo la mitad del comedor para mí y la mitad del comedor mini zoológico. Bueno voy a quitar las cortinas y vengo ahora. Bueno, espero que de ahí me estén viendo. Voy a coger la silla para treparme y para sacar eso. Vamos a ver si se me hace fácil. como ven ya voy a empezar lo que serían con las cortinas rojas una en cada esquina y en medio irán las otras. Chau. Roja, blanca, estas son bien, bien finitas, perro quiere hacer mi compañía, pero no puede, bien, este es como forma, no se si lo pueden apreciar, es como forma de mojitero, y así se betweenla, entonces alarnos, bien, este es como forma, no puede, bien, este es como forma, no puede, bien, este es como forma, no pasa con el Estado, a dos, pero voy a poner las dos primero a ver cómo se ve, luego decido si solamente le tengo una suerte. Ya que como tengo ahí, lo de la pecera, se sume luego a la mitad de la cortina, entonces no sé si puedo ponerlo correctamente. No sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no. No sé si no, no sé, sino, no sé si no, no sé si no, no sé si no, no sé si no, Odeca